Quiero que abra una ruta hacia el atlántico para mis ovejas. Mira a esta enorme tierra. Tres hombres. No parece absurdo. Tú de donde eres. Estás muerto, y él no. Y nuestras diferencias están en la estalla. Vamos a tener que limpiar esta isla. El problema son los indios. Los ninos. Están desfilados. Se les intrigan las garras. Están gemidos. Están gemidos. Están perteneces a los menéndez. Me asusten. Yo ya no me gusta estos mensos. Adelante indien. No se puede saber quiénes de pertenecerán. Fue todo lo mal, leutnant. Ya desde que estuve llevándose la alba-debreed. Señor, no puede ser. Nuestro objetivo es la creación de una nueva nación formada por chilenos, colonos e indios, todos juntos. Para eso es necesaria la paz. Gracias a nuestro esfuerzo, gracias a esos indios muertos, usted está acá. En el último confín de la Tierra.